El tipo de trabajos de Nazbo también están expuestos a este contagio de esta pandemia, tanto así que hace unos días hemos pasado una noticia trágica. Sin embargo, combinar también a la ciudadanía en general. Este conocimiento público que los trabajadores de los supermercados se han visto afectados por la problemática de la COVID-19. Al inicio del estado de emergencia, un reconocido supermercado indicó haber tenido una trabajadora con COVID-19 procediendo con una desinfección de tres días. En vista de ello, consultamos al subgerente de Desarrollo Económico sobre la fiscalización de estas grandes cadenas. La pandemia de la quincena de marzo, que se da a conocer de forma oficial, nosotros hemos venido realizando trabajos puntualmente con los supermercados. Hemos hecho trabajo de fiscalización para corroborar que se cumplan todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Desde el tema de control de temperatura, el tema de desinfección de los coches de transporte de sus productos, el tema de la implementación de las barreras de protección o seguridad que deben utilizar los cajeros, así como también que cada uno de estos supermercados vendan los productos que poco a poco se les ha ido autorizando. A la fecha, aquí en la ciudad de Ica, no ha sido objeto de alguna sanción o infracción o cierre por alguno de estos supermercados, por cuanto ellos han venido trabajando de la mano con la municipalidad y de la mano con los lineamientos establecidos para la competencia de sus actividades. ¿Se le ha aplicado la prueba rápida a los trabajadores en estos supermercados? Nosotros tenemos conocimiento de que la Administración o Gerencia General ha realizado trabajo directo con cada uno de sus centros comerciales, sus sedes respectivas, en donde cada uno de los trabajadores, así como los protocolos que realizan, cumplen las expectativas del caso para darle seguridad a las personas que van a estos centros de establecimientos comerciales a comprar sus productos. Por otro lado, también se pronunció sobre el comercio ambulatorio que ha incrementado en la ciudad. El comercio informal es un mal endémico a nivel nacional, si bien es cierto el 70% o hasta un poco más de la actividad comercial de nuestro país es informal, lo vemos en Lima que ya el principal foco de comercio informal es la victoria, sin embargo puntualmente aquí en Ica definitivamente es cierto y no vamos a tapar el sol con un dedo, el comercio ambulatorio ha incrementado. Los operativos se han venido dando, tanto es el caso que nuestros serenos, nuestro equipo de trabajo, de serenazgo, también están expuestos a este contagio de esta pandemia, tanto así que hace unos días hemos pasado una noticia trágica. Sin embargo, combinar también a la ciudadanía en general a que por favor, a través de sus medios y hacer llegar el mensaje en que también contribuyan con el trabajo que realizan los entes municipales a través de las redes competentes. No consuman al comercio informal por cuanto están expuestos a cada uno de los contagios que aún a la fecha no ha sido liberada la ciudad de Ica con la cantidad de la proporción. Vemos que hay también unos bloques que han llegado hasta el campo ferial, según el suplente de seguridad ciudadana, indicó que podría ser cerrado hasta por 30 días los centros de abasto sin cumplir con las medidas. ¿Qué medidas tendrían que incumplir estos centros de abasto para poder ser cerrados o clausurados por tal periodo de tiempo? Efectivamente, esa es una logística con la que se trabaja a nivel nacional y algunas municipalidades o gobiernos locales lo realizan, puntualmente el área de fiscalización, en este caso corroborar lo que acaba de mencionar el mayor Rivera, el subgerente de seguridad ciudadana y policía municipal, en lo que se va a emplear es para la clausura puntualmente de los mercados o centros de abastos tradicionales que no cumplen con las condiciones. ¿Qué significa no cumplir con las condiciones? Después de ya la municipalidad haber hecho un trabajo previo que ha sido conocido por ustedes, por la ciudadanía en general, con absolutamente todos los mercados tradicionales, respecto a que puedan cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos, a pesar de ello, a pesar del trabajo y la exposición que ese trabajo demanda, a la fecha incumplen. Es decir, ya no respetan los pasadizos, los siguen ocupando con sus productos, ya no realizan su protocolo de bioseguridad desde el control de puertas de temperatura, el lavado de manos, ya no sus comerciantes utilizan la toca, utilizan los guantes. Todo ese aspecto, esa acumulación de infracciones va a merecer a que los mercados puedan tener o puedan recaer nuevamente a una infracción que pueda conllevar a una clausura. Esperamos que las grandes cadenas de hipermercados sigan tomando las medidas sanitarias.